El nombre de Roberto de Amico ganó popularidad en las redes sociales después de que se lanzó una recaudación de fondos para apoyar al actor ya que se encuentra enfermo. Susana Alexander fue la encargada de dar a conocer el delicado estado de salud del actor argentino. El histrión Roberto de Amico, de 77 años, nació el 1 de mayo de 1946 en Buenos Aires, Argentina, y desde muy joven supo que quería dedicarse a la actuación. Tal fue su amor por el arte, que obtuvo un posgrado en estudios superiores de teatro en Inglaterra. Sin embargo, saltó a la fama en México por su participación en varias telenovelas, entre ellas Apuestas por un amor, Yo amo a Juan Querendón, Fuego en la sangre, Triunfo del amor. El talento de Roberto de Amico no solo ha llegado a ser parte de importantes proyectos en el mundo de la pantalla chica, sino que también ha aparecido en importantes películas y obras de teatro, entre ellas Niñas mal, Morirse está en hebreo, El obispo, Pasiones peligrosas, Los árboles mueren de pie. A lo largo de su carrera, que comenzó desde muy joven, Roberto de Amico demostró su talento actuando en diferentes países como España, Turquía, Argentina, Inglaterra, Italia y México, donde se residió durante varias décadas. Susana Alexander, quien tiene una estrecha amistad con Roberto de Amico, reveló a través de sus redes sociales que el actor argentino estaba muy delicado tras contraer COVID, además de sufrir neumonía y una infección en las vías urinarias. En la publicación, Alexander señala que Roberto de Amico se encuentra internado en el Hospital Obregón. La actriz también resaltó que el argentino no tiene seguro médico ni asistencia en ninguna institución, por lo que pidió ayuda para cubrir los gastos del hospital, donde la factura se ha incrementado debido al delicado caso del famoso. La factura del hospital ha subido, no tiene seguro ni ayuda de ANDA, cualquier contribución es bienvenida, ya sea anónima o no. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación.